María Fasecas es una de las iniciadoras y trabajadoras y luchadoras del cannabis medicinal aquí en Tandil. Ana, bienvenida, siempre es un gusto recibirte. Gracias, muchísimas gracias por la invitación, siempre agradecida y feliz de estar acá para poder comunicar. Bueno, hay un evento importante, una jornada internacional de formación se va a realizar. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, esto es, podríamos decir, un sueño, un objetivo que tuvimos durante muchísimo tiempo desde la agrupación porque realmente diríamos que en el agradecimiento a todo el acompañamiento que tenemos de parte de los profesionales de Tandil, hay 105 médicos acompañando a los pacientes en Tandil. ¿105 médicos solo en Tandil? Solo en Tandil, más 56 médicos de la provincia de Buenos Aires que acompañan a los pacientes en el uso terapéutico del cannabis medicinal y que los guían hacia nosotros para poder conectar, difundir, para que se puedan informar. Así que estamos hablando más de 160 médicos que se acercan, o sea, pacientes que se acercan a través de los médicos en la provincia de Buenos Aires y algunas provincias vecinas también. Bien, ¿esto qué hace? Que seamos una agrupación con estas características únicas en toda la Argentina. A lo largo y a lo ancho de nuestro país hay muchísimas agrupaciones, pero lo que pasa en Tandil no pasa en ningún lado. ¿Por qué pasó esto en Tandil? Porque realmente nosotros mismos nos asombramos y decimos, ¿por qué pasó esto? Bueno, pasó por dos razones fundamentales. Una, que nosotros desde que formamos la agrupación, que fuimos tres personas hace dos años, quien fuera nuestro presidente, Gustavo Ojeda, que hoy ya no integra la agrupación, pero que siempre está cerca, y Agustina Capristo, una joven, que siempre es por cuestiones de salud, que no tenemos tiempo de contar mi historia, y aparte casi todo el mundo la conoce, pero bueno... Ya lo vamos a hacer, de nuevo. Y desde que formamos la agrupación decidimos, creo que fue una decisión que nos llevó realmente a esto, que fue visibilizarnos, recurrir primero a los medios y luego a las instituciones. La primera institución que nos recibió fue en la universidad. Nos contactamos con extensión de la UNICEN, ¿verdad? Que ya sabemos todos lo bien que trabajan. Ahí me recibió Cecilia Astigueta, a quien amo con todo mi corazón, porque después de esta trayectoria uno establece vínculos. Claro. Y bueno, y el secretario de extensión, Daniel Herrero, que también enseguida se plegó a lo que nosotros demandábamos, e hicimos la primera jornada de debate sobre canadismo medicinal con la presencia de los doctores Morante y Magdalena, ya hace dos años, no, un año y algo. Y a partir de ahí se nos acercó la Asociación de Abogados y ya ahí la doctora Silvana Hanglin es nuestra abogada, el doctor Gastón Archeri que preside la Asociación de Abogados de Tandil y el Colegio de Abogados. Esa es un poco la historia, ¿no? Y cómo llegan a hoy a ser una entidad única en el país. Pero como tenemos poquito tiempo, contanos sobre esta jornada. Bueno, entonces le vamos y le presentamos esta inquietud a Alejo Alguacil, al concejal Alejo Alguacil, y él desde la Comisión de Salud nos reunimos todos, digamos, esta comisión que integra la Asociación, como decíamos, la Asociación de Abogados, el Colegio de Abogados, la Universidad y el Municipio a través del Sistema Integrado de Salud, y pudimos lograr traer al doctor Diego Cruz, que es un médico chileno que está en la Fundación Daya, él se formó en la Universidad Nacional de Chile, de Santiago, y también estudió en Italia. Nosotros necesitamos esto porque realmente sobre endocannabinología se sabe muy poco, porque no está en la currícula de las materias de medicina. ¿Y él estudió particularmente esto? Claro, no, no, y él integra la Fundación Daya, en Chile está el tema del autocultivo, está liberado, y ellos tienen estudios científicos sobre este tema y difunden todo esto, y Diego es un especialista en formación de terapias académicas. Ana, ¿dónde y cuándo es este encuentro, esta jornada? Va a ser mañana en el Zoom del hospital para profesionales de la salud y también para abogados, y a la tarde en el Salón Blanco para el público en general, así que invitamos a todo el mundo, porque realmente es una oportunidad, van a completar la mesa del doctor Diego Cruz, Marcelo Sarlingo, que es antropólogo formado en la Universidad de Olavarría, y la doctora Silvana Hangling, por la Asociación de Abogados, que aparte es nuestra abogada, y bueno, yo que voy a decir unas palabritas de agradecimiento a toda la gente que conformó este comité organizador. Mañana en el Salón Blanco, la charla abierta, ¿a qué hora es? A las 18.30. A las 18.30 en el Salón Blanco. Sí, en el Salón Blanco. Creo que va a haber mucha gente interesada, porque hoy por hoy... Querríamos haber conseguido un lugar más grande, porque sabemos que tenemos muchísima convocatoria, pero no fue posible porque están todas las salas ocupadas, pero bueno, esto debe ser, digamos, el inicio de las capacitaciones para los médicos. No quiero terminar esto sin decir una cosa que es muy importante, Cannabis Medicinal Bahía Blanca ha trabajado mucho, ellos son nuestros hermanos, nosotros somos hijos, digamos, de ellos, han logrado, junto también con la comunidad canadémica de la Facultad de Medicina de Bahía Blanca, que endocannabinología sea materia en la Facultad de Medicina. Bueno, es un proyecto que seguiremos para el año que viene con extensión universitaria y con toda la gente que nos acompaña, y bueno, gracias a todos, a la ciudadanía que nos tiene tanto cariño y tanto aprecio, a todas estas instituciones que nombramos recién, que nos acompañan, en la persona también del doctor Lunghi, por favor, lo quiero nombrar, porque siempre están apoyándonos, y de Julio de Chiribetti, que realmente, bueno, tengo con él un cariño personal, desde Te Alejo, que tan generosamente nos abrió las puertas. Ana, seguimos charlando otro día porque hoy no nos detuvimos en particularidades y para qué sirve, pero es un tema siempre más que interesante. Gracias y recordamos entonces, la jornada para los médicos a la mañana en el Zoom del Hospital de Niños y a la tarde, a partir de las 18.30, jornada abierta para todos los interesados en el Salón Blanco del Municipio. Así es. Gracias, Ana. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Hacemos la pausa.